¿Qué es lo que venimos haciendo siempre? Todavía no hemos podido ver mucho de ellos, entre hoy y mañana el míster nos pondrá algún vídeo, pero bueno, sabemos que todo el equipo que esté en este tipo de torneos siempre es un rival difícil y a la mínima te pueden dar un pequeño susto. Es de agradecer que gente de aquí, de tan lejos de casa, te brinde ese cariño, pero bueno, en esta selección hay grandes jugadores que están a un gran nivel y bueno, todos nos sentimos muy queridos, estamos viendo aquí la gente que viene a apoyarnos a los entrenos y muy contentos y les agradecemos este apoyo.